Música Música Adalimita chankar se sashikia Na shipi kwale tumi shepari No masipu kato shane ajoda Takizak koru shandagi Shikanuk shinupi nga majakunia Música 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 Adalimita chankar se sashikia Na shipi kwale tumi shepari No masipu kato shane ajoda Takizak koru shandagi Shikanuk shinupi nga majakunia Música Adalimita chankar se sashikia Música 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 Es que txxanau a dontskware, pawa, pawa, chancion que putz que xarek hadan Hopero nomi duriak, wain zutso sapichin, un chorrito, tribo karim, pagabinskosia Es que txxanau a dontskware, pawa, pawa, chancion que putz que xarek hadan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Eso Báilele bonito señores Báilele bonito Eso 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 Báilele bonito Báilele bonito ¡Vamos! 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 ¡Váilele! ¡Váilele bonito! ¡Váilele bonito! ¡Eso puede! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Váile! ¡Vamos! ¡Váilele quickly! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eso! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Andale pues Ahí está, compadre Saludos, por aquí todo, por aquí todo, el placer, compadito, por ahí, para que no se formen por aquí Se formen por aquí todos los que quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!